¡CHIENCE! ¡CHIENCE! Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en otro Gaming House Quiz, esta vez con Sten. Y con nuestro público, como siempre, que van a hacer un poquito de comodines, aunque no suelen ayudar mucho. La mecánica de este juego es muy simple, como siempre, tenemos cuatro preguntas. Gana al que más aciertes. Tienes dos comodines. Te voy a hacer cuatro preguntas, una sobre League of Legends, otra sobre Málaga, otra sobre Arkane. Málaga será difícil. Málaga es para responder. Sí, sí. Sten, primera pregunta sobre League of Legends. ¿Cómo se llama la W de Yumi? No, de Yumi es algo. ¡No, de Yumi es algo! No, 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 no. ¡Horla! No, 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 no... No, 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 no. Ok, ¿puedo tener el... 50-50? 50-50, sí. Sí, es... o tú y yo, llupi, o lli-ha, lli-ha. Pero es español. No sé. Puedes decirlo en inglés? En inglés. No, 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 no. Puedes decirlo bien. Tú y yo, llupi, o lli-ha, lli-ha. lli-ha, lli-ha. Creo que es tú y yo, llupi. Ok. Sí, bien. Perfecto. ¿Tú crees lo que me hacen haciendo? Lli-ha. Nada, la damos como mafia. Siguiente pregunta sobre Málaga. ¿Cómo se llama el plato típico malagueño que consiste en sardinas asadas? ¿Sabes? No, 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 no. No, no, no. Dime. Ok, le pido Antonio. Ok. ¿Típico? ¿Típico? Sí, sí. ¿Es esto? Sí. Yo uso mi... 2 de 2. Sí, 2 de 2. Sí, ahora está en mi propio. Ok. Tercera pregunta sobre Arkane. Ok. ¿Cuál es el nombre por el que se le conoce a Jinx cuando era joven? No, es tan fácil. ¿Qué es Jinx? Mi pregunta es tan difícil. Es difícil. ¿Qué? Es difícil. Espera. ¿Cuál es el nombre de Jinx cuando era joven? Sí, sí. No, no. 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 ¿Neo? No. ¿ momentá el nombre? ¿Verdad? ¿es dislocada? ¿Verdad? Espere que el nombre es espanyol? ¿No es espanyol? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Puerto? 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 Ah, bueno. ¿Puerto? Ma la guía. ¿Cuál es la pregunta? ¿Giante? ¿Qué es su nacionalidad? Cheque. Cheque? Creo que lo sé. ¿Jacques Troll? Es poli. Creo que tiene la segunda oportunidad. ¿Tiene la segunda oportunidad? No, 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 no. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Denic? No, 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 no. Yo lo conocí, pero no lo conocí. ¿Tutú? 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 ¿Tutú, Jampro es tu favorito? Creo que sí. Hasta aquí el Gaming House Quiz con Esten. ¿Nos vemos la siguiente? ¡Chao! ¿Tú? 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 ¿Tú?